El Gobierno de la República pone a disposición de la población laboral de nuestro país, que se ha visto afectada por la emergencia a causa del COVID-19, el bono proteger. Esta es una ayuda económica temporal por tres meses que el Gobierno brinda a las personas que perdieron su empleo, se les redujo la jornada o están siendo afectadas laboralmente por la emergencia sanitaria. Su fin es dar un alivio económico que les permita comprar alimentación básica. Teniendo claro que la única forma de ganar la batalla de este virus es manteniéndonos alejados, desarrollamos la herramienta electrónica que presentamos como único canal para solicitar el bono proteger a causa de la emergencia nacional. En el siguiente video, le explicamos paso a paso cómo llenar el formulario y poder así tener acceso a la ayuda económica. Este proceso se puede hacer desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular con conexión a Internet. Para todo el proceso debe tener su documento de identidad a mano, su número de cuenta IVAN de 22 dígitos, una hoja y un lapicero. Lo primero que debe hacer es ingresar a la dirección electrónica proteger.go.cr o en el botón de acceso directo de la página web del Ministerio de Trabajo o de Limas. Una vez en el sitio, deberá leer detenidamente el consentimiento informado y aceptar las condiciones allí descritas. Posteriormente, deberá leer la declaración jurada en la que indica que la información que aportará en el formulario es verdadera. Tendrá que imprimir esta declaración o transcribirla en una hoja, firmarla, tomarle una fotografía y adjuntarla al final del proceso. Ya en el sitio, tendrá que digitar el número de su documento de identidad oficial y la fecha de vencimiento de este y dar clic en el botón de validar para que el sistema haga la consulta pertinente antes de continuar el proceso. Al ser aceptado por el sistema, deberá aportar los detalles que se solicitan, entre ellos, la condición por la que se solicita el bono proteger, su ocupación, el nombre de la empresa para la que trabajaba o trabaja, el dato de ingreso de antes y después de la emergencia por el COVID-19 y el número de cuenta IVAN de 22 dígitos, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Sistema Bancario Nacional. De no contar con cuenta IVAN, podrá gestionarla desde el mismo sitio a través del trámite simplificado con el Banco Popular. Una vez validada la cuenta IVAN, el proceso estará casi completado. Para finalizarlo, deberá adjuntar al formulario una fotografía del documento de identidad, así como la copia de la carta de despido o de aplicación de reducción de jornada o suspensión de contrato cuando así corresponda, y la fotografía de la declaración jurada firmada anteriormente. Con esta información cargada en el sitio, da clic en Enviar, y de esta manera su solicitud estará en el sistema y recibirá un correo electrónico que le indicará que su gestión fue aceptada o rechazada. De ser aceptada, en los próximos días se depositará en su cuenta bancaria el monto mensual del bono proteger. Les recordamos que esta gestión se hace únicamente a través del sitio proteger.go.cr, por lo que no debe acercarse a ninguna institución de gobierno a presentar ningún requisito. Recuerde que esta lucha la ganamos todos y todas juntos, manteniendo las medidas de higiene recomendadas por el Ministerio de Salud y por supuesto, quedándonos todos y todas en casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.